¡Hola, buenas noches! A pesar que sus bases, que los soldados están pasando las mismas calamidades que el resto Eso es uno, a pesar que hay sanciones internacionales Y aún así eso no pareciera ser presión para la dictadura sentada en una mesa Más que sentarse no ha cedido en más nada Y además de eso tenemos una oposición rota Probamos ya la salida a la calle Yo no quiero que mueran más venezolanos en la calle Es decir, yo sé que tú hablas de Gandhi y eso suena muy hermoso No, no, yo no creo en eso Pero yo no creo en eso Yo no creo en venir a ponerte tú y molarte por unos tipos que siempre quisieron desgraciarte la vida O sea, no creo que valga la pena entregarle la vida a estos desgraciados Déjame empezar por Gandhi Porque así, yo lo que he dicho es que lo que Gandhi decía es que cómo funciona Pero déjame decirte una cosa Yo tuve el privilegio de estar en la India hace unos cuatro años en el ashram de Gandhi Y ahí aprendí una cosa que me ha sido muy útil para entender el rollo venezolano Gandhi decía esto Doy gracias a Dios por mi enemigo Que son los ingleses Y son seres civilizados Lo que yo hice fue alzar un espejo Y mostrarle cómo no lo estaban haciendo Y confrontarlo con su incoherencia Fue su vergüenza lo que tumbó el régimen Tienes toda la razón Eso lo decía Gandhi Y agregaba Si mi enemigo hubiera sido Hitler Me hubiera matado y punto Es verdad Eso lo hemos dicho aquí en programas Déjame decirte una cosa Estos son Hitler Estos son unos desalmados Uno de los problemas que tenemos Listo No hay que poner el cuerpo ni caer en el asfalto Porque no entendemos el problema Creemos que es político Ahí estamos dialogando en República Dominicana Y manejando esto como si fuera una crisis política Esto es un problema de crimen organizado Con altas implicaciones geopolíticas Esto no es un problema que se va a resolver Con unos muchachos de buena fe Con escuditos de cartón en la calle Mandar a esos muchachos allí Es ser asesinos Cómplices de asesinato Tú no puedes mandar para allá Hay que resguardarlos Y hay que hacer el lobby Que hay que hacer internacionalmente Para que haya una intervención militar internacional Que restituya la libertad de democracia en Venezuela No hay otra salida, Carla Venga acá Uno de los dramas que hemos tenido Durante toda la etapa del chavismo Y del postchavismo De este chavismo madurista Es que el gobierno siempre ha militado En paradigmas de poder real Mientras que la oposición milita En paradigmas de poder formal Entonces, mientras que estos tienen armas Dinero, milicias, etcétera Nosotros tenemos la OEA En el librito Las declaraciones del grupo de Río Del grupo de Lima Tenemos premios en Sarajevo Yo no logro entender todavía Que hacía esa gente en Sarajevo Celebrando qué O sea, cuál era el aplauso O sea, por el amor de Dios Estamos cada vez más fracasados Cada vez mueren más venezolanos De hambre, de miseria Tenemos paludismo O sea, el drama que vive Venezuela hoy No es para celebrar nada No hay ningún premio a nada Por el amor de Dios O sea, no hay nada que celebrar Que gracias a Dios lo dijo Antonio Lejemos su discurso Pero déjame decirte algo Es increíble que sigamos en esta tontería El único La única acción en Venezuela Aquí hay dos fuentes de acción Para mí Solamente dos En lo interno Cada venezolano Que vea cómo hace Para resolver su problema de hambre Porque no se lo va a resolver el gobierno Y en lo externo Tú le puedes pedir a la gente Que está pasando hambre Que resuelva un problema de esta magnitud Los venezolanos no Claro que no No tienen la capacidad De resolverlo internamente Tenemos que tener la humildad De aceptar eso Y a la vez Mantener la esperanza Y resolver el problema De hoy Del hambre de hoy De la manera que lo pueda Sobrevivir Ok Ahora En lo internacional Los que estamos fuera Que tantas veces nos han tildado Bueno, es que tú opinas de afuera No, sí Es que yo opino de afuera Porque es el único sitio Que no se puede opinar Y me vine aquí a dar la lucha Que creo que se puede dar Porque aquella creo que estaba perdida Entonces Nosotros seguimos Una agenda de lucha internacional Pero no Para sanciones Ni no para esto Es una agenda de lucha Para Hacer entender al mundo Que en Venezuela No solo hay Una narcodictadura Dispuesta a matar A los venezolanos De hambre Para mantenerse el poder No Hay una célula de Hezbollah Una célula de Al Qaeda Hay un narcoterrorismo Tú hablas de una Panamá De una especie de invasión A Venezuela Oye, es mucho más complejo que eso Ok, pero no es como una utopía No es como una utopía Te lo digo porque Mike Pence Hizo su gira por Latinoamérica Y estoy segura que eso fue lo que preguntó Mira, tú estás de acuerdo Me apoyas Y nadie lo apoyó Bueno Yo te voy a decir una cosa Las cosas a veces Tienen que llegar a un sitio Donde es terrible La situación Para que la gente entienda Que no es solución Por ejemplo Yo creo que la situación De Santos Fue muy Santos, por ejemplo Tuve una exposición muy crítica Contra la situación Que estaba viviendo Venezuela Pero sin embargo No se mostró Digamos Propenso a la posibilidad De una invasión Ahora te voy a decir una cosa En lo que se le sigan metiendo Dos millones de venezolanos más A ver cómo resuelve el problema De hambre allá Y se les complita el país Y Colombia Sabe ingobernable Porque están matando de hambre A sus vecinos Verá qué hace Porque el mismo va a ser Que va a proponer la cosa Entonces aquí Tenemos que hacer un esfuerzo Para que el mundo entienda Que en Venezuela Se está gestando Un problema de dimensiones globales En un minuto ¿Qué le dice a los venezolanos? Y yo a los venezolanos Lo que le digo es Que no podemos perder la esperanza No podemos perder la esperanza Y tenemos que mantenernos En un ánimo De absoluta lucha Pero la lucha Tiene que empezar en casa La lucha es por la comida de hoy El que necesita comida Vea usted Cómo usted le es útil A la causa Esto no es un tema De que alguien venga Y que alguien se lo resuelva Aquí es un tema De cada venezolano Haciendo lo que tiene que hacer Aquí el que tiene que dar discurso Que dé discurso Aquí el que tiene que hacer lobby En Washington Que haga lobby en Washington Aquí el que tiene que ayudar A la gente a comer en Venezuela Aquí cada quien Tiene que asumir su responsabilidad En primera persona Del singular Porque yo creo sinceramente Que esa es la gran lección Que tenemos que aprender Los venezolanos La gran lección Que está pendiente de aprender Es que no podemos confiar En que va a venir un mesías A resolver ningún problema Los problemas los tenemos que resolver Todos los venezolanos Organizarnos Querer un al otro Generar solidaridad Y empezar a respetarnos Con muchísimo cariño Para poder resolver un problema Que nos atañe a todos Y que hoy por hoy Vivimos la Venezuela más dolorosa Que hemos vivido jamás Pero que eso puede ser La semilla de una gran cosa El poeta Rumi Con eso me despido decía Donde hay ruinas Hay un tesoro Creo que ese es el mensaje Estamos en un país de ruinas En esas ruinas Hay un tesoro Para reinventarnos De una manera distinta Gracias Gilberto Y a pesar de todo Que tengas feliz navidad A pesar de todo Tú y tu familia Bendiciones Feliz navidad venezolana Y a ustedes también Bendiciones lo mejor Para el año 2018 Y bueno siempre En la compañía de EBTV Ha sido un gran placer Este programa Fue presentado por Universidad Politécnica en Doral Creando profesionales exitosos Estudiantes internacionales Bienvenidos Enelab Test Now Doral Realizamos cualquier tipo de examen Sin necesidad de récipe médico BBB Motorsport Tu dealer de confianza Russo Tires Excelente atención Al mejor precio Y gran experiencia Al servicio de su vehículo Llámenos al 305-513-4501 San George Ball Food San George Mall Food Buenas noches Buenas noches Buenas noches